Se venía el jugador de Vélez, era Delgadillo, se tiró a los pies llenos, ahí lateral para el Fortín, para alzar las manos Facundo Cardoso, jugó para Delgadillo, ahí la tiene Delgadillo, atención, llega al puerto, cubre, o no le cae el sol, ¡Gol! 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 ¡Del poroto, de Cubero, de este fenómeno que hace de todo, se juega la marcadora de punta, de volante, y ahora de delantero, el poroto, como número 9, a los Carlitos Bianchi, la mandó ahí, al fondo de la vez, Orión que voló pero no llegó, y sí, Fabián, Alberto Cubero, para poner, Vélez 1, Boca 0, el poroto, el emblema de Vélez, Fabián Cubero. Desde el punto de vista de la concreción de la jugada, de espaldas hacia atrás, Delgadillo la jugó el centro, y apareció en esta posición, que para el fútbol argentino será rara, pero ahí estaba Cubero haciendo lío en el área, tantas cosas que le criticamos, le metió la frente, la puso contra el palo de derecho de Orión, y Vélez, en un partido parejo, se pone arriba a esos 15 en el final. Veremos la propuesta de Boca, veremos cómo se para Vélez, pero bueno, lo impensado sucedió. Enorme frentazo del poroto Cubero, además cabelló bárbaro, bajando la pelota, poniendo en un lugar muy difícil para Orión, y se decían, él se le da pavoro para que un frentazo, lo hizo la leyenda, poroto, a ver. El tiro libre para el fortín, lo hace el poroto Fabián Cubero, ojo, lo entregó casi, abengando al jugador amor, Cubero que la pone hacia delante, se la entregó a Marco Torciglini, dice, ah, voy a mi compañero, te la doy, pero ahora es de busca, Cuberito, la pelota que viene, atención a la posición de Chávez, la cabeza de Emiliano Amor y le quedan los pies del Delgadillo, si ve después de lo que lo pone, Dino, ahí viene Delgadillo, ahí viene Delgadillo, Delgadillo que la pone muy bien para el Yamir, hasta el centro del Es a mi Paabone, Weld, Weld de Mariano, del tanque, de Paabone, tremenda jugadora del Delgadillo, se la abrió el Turquiza, Y el turquista dijo, toma, a cero y por el segundo palo entró él, el goleador de Vélez, el hombre que se debería quedar por todo lo que está dando en el portín, el tanque, Mariano Pavone, para poner, hincha de Vélez, Vélez 2, Boca 0, Mariano Pavone. Con los espacios se abrieron y el tanque que había errado casi de manera burda lo que hubiera sido el segundo gol, se rectifica en este momento y pone su chapa de goleador. Lo merecía el tanque, había luchado en soledad. Con los espacios, con la pelota, Vélez se hace peligrosamente mortal para un Boca que está herido, herido y de gravedad. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué partido, Tino! ¡No sufrimos! Apareció Alan y después apareció todo Vélez. Palacio que tira al centro de sesiones, ¡cata! ¡Viva! ¡Y la pelota que pega! ¡El Lucio con Panucci! Y lo salva Vélez, cuando esta vez Alan nada podía hacer, y cuando luchó, sí, luchó Pita, y marca la finalización del encuentro. ¡Amigos! ¡Ganó Vélez! ¡Vélez 2! ¡Boca a cero! ¡Vos lo viviste! ¡Bonecos Belizanos! ¡Am 15, 30! ¡CXN! ¡La victoria del Portín por 2 a cero! ¡Juberno y Pavone! ¡Y no podemos parar de festejar, Tino! Tenés razón. Es un triunfo para mí, lo debo decir, porque pararse en la euforia puede tener que alguno se suda rápidamente al carro del vendedor. Honestamente no creí que estábamos en condiciones de ganar de Boca Azul. Lo digo con el respeto profundo que me merece nuestro plantel, pero también con una sabia reconciliación al rival que enfrentábamos. Ven ese repuso de ese final flojo del primer tiempo, de ese arranque bueno de Boca en el segundo, y a partir de la tarea, la voy a parar en esto, del pibe Romerito, pibe aún. Acaba de cumplir 21 años, Lucas Romero, a pesar de sus 100 partidos, Vélez empieza a solidificar la presencia y la mitad de la cancha. Una jugada delgadillo, no tanto por perder una pelota, la entrada del poroto a los carritos bienes, como bien dijo Pepe, abre el marcador y a partir de ahí, todo lo mejor que vimos de Vélez en los 90 minutos. El control, el manejo, las aperturas y las bandas, buena tarea del resto de los muchachos, pero insisto, si me perece una figura Pepe, no conozco la mecánica de la transmisión, sin adelanto, destaco por sobre todo la presencia de Lucas Romero.